Las políticas que se han venido realizando desde el Partido Socialista en el Gobierno, con el apoyo del Partido Popular en la oposición, han ido encaminadas siempre en la misma línea. Recortes para los que menos tenemos, tratar de quitarnos las migajas a los que estábamos sufriendo la crisis. Podemos poner el tema de la salud de la gente, como la educación, como los servicios sociales, única y exclusivamente en parámetros económicos, solo lo público nos garantiza la cohesión social. Vamos a hacer que la voz de la mayoría sea realmente la que nos gobierne y gobernar para la gran mayoría, gobernar para los trabajadores y para la mayoría de los ciudadanos.